Perdón, pero no sé tu nombre El tuyo sí, Vincent, ¿verdad? Pero el tuyo no sé Me llamo Nando y no creas que esta te vas a zafar hablando No, no, no Yo solo quiero que sepan que sentimos mucho Que todo se haya acabado entre nosotros y el señor Wallach En serio Entramos en esto con la mejor de las intenciones Ay, perdón ¿Te distraje? Lo siento, pues sin querer Por favor, continúa Estabas diciendo algo La mejor de las intenciones ¿Qué pasa? Ah, ya habías terminado Ok Entonces déjame replicar ¿Cómo es Marcelo de Wallach físicamente? ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ese país que llame ¿qué? ¿Hablan inglés en qué? ¿Qué? Que si hablas inglés, idiota Hablas inglés, español ¿Hablas? ¿Me entiendes? Español Español Entonces me entiendes Sí ¿Cómo es Marcelo de Wallach físicamente? ¿Qué? Vuelve a decirme aquí Vuelve a decirme aquí, hijo de puta Vuelve a decirme aquí una vez más Atrévete Es negro ¿Qué más? Está calvo ¿Tiene pinta de zorra? ¿Qué? Que si tiene pinta de zorra No Entonces ¿por qué trataste de jodértelo? No traté de jodértelo Sí lo hiciste, Brett Sí lo hiciste Trataste de jodértelo Y al señor Marci los Wallach Solamente le gusta joder con su esposa ¿Lees la Biblia, Brett? Sí Me cío un pasaje bíblico de memoria Que va bien para esta ocasión Ezequiel 25.17 La senda del justo Está bloqueada por todos los lados Por las iniquidades del egoísta Y la tiranía del malvado Bendito aquel hombre Que por buena voluntad Y caridad Es pastor del débil en las sombras Pues él guarda a su hermano Y encuentra a los niños perdidos Y yo vendré Con gran ira Y con gran venganza Y destruiré todos aquellos Que intenten destruir a mis hermanos Pues ustedes conocerán mi nombre Él es el Señor Cuando mi venganza se desate sobre ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!